Debido a una de las promesas de campaña del presidente de la República, Nayib Bukele, donde manifestó que era conveniente la construcción de un aeropuerto en el Departamento de la Unión, el alcalde Ezequiel Milla consideró que el lugar más adecuado para este proyecto sería el desvío Los Mangos. Hay dos señores que tienen bastantes terrenos y han dicho que sí, que ellos están en la disposición de vender. Está también a 7 kilómetros para embarcarse, ir a las islas como San Patillo, Conchahuita, Menguera del Golfo, que también hay gente que viaja y utiliza los aeropuertos. Y está también a escasos 10, 11 kilómetros de la ciudad de Conchagua. Durante los últimos días, el funcionario ha mantenido un acercamiento directo con las nuevas autoridades de gobierno en busca de un mayor desarrollo para la ciudad portuaria. Me aproximé al presidente Proeza, que es Salvador Gómez, el presidente, y también tuve una reunión, sostuve una reunión con el presidente Cepa, que es Federico Ánico. Entonces con ambos han quedado de venir a visitar. Otra de las grandes obras, que también es un compromiso para este dirigente, es conseguir la concesión del puerto de la Unión Centroamericana. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.